hola amigos como están hoy un nuevo programa vamos a recorrer hoy parte de lo que es la zona 11 y en los próximos vídeos para que estén pendientes de lo que vamos a recorrer hoy quise hacer el vídeo en una hora y en un día diferente para que también vieran el tráfico como es en la ciudad por ejemplo hoy digamos que es un tráfico regular no tan pesado porque todavía los autos se están moviendo en guatemala cuando el tráfico se pone pesado realmente nos podemos quedar parados en un área durante un buen rato avanzar unos metros y es eso como se había hecho en otros vídeos si vienen de vacaciones a guatemala si tomen en cuenta los tiempos de traslado porque si les va a llevar un tiempo lo que se conoce aquí como sector de majadas es una serie de centros comerciales hay varias cosas de interés que realmente están están muy muy bonitos entonces vamos a recorrer lo que es también cómo se ve el centro comercial miraflores y lo que son el centro comercial majadas que restaurantes hay por ahí y qué es lo que se puede ver como les digo este es un área también bastante turística si quieren venir si quieren ver esto y hoy se nos va a tiempo de platicar varias cosas porque este recorrido sin tráfico nos fuera tomado alrededor de 10 minutos máximo hacerlo ustedes muchas cosas las van a ver en cámara rápida para que no les sea aburrido pero si me va a tomar cerca de 40 minutos hacerlo versus 10 minutos sin tráfico pero como digo también es otra parte de la ciudad ver que el tráfico que nos toca vivir todos los días acabamos sobre el periférico con dirección a la universidad de san carlos allá podrán ver unas torres estos departamentos no tienen muchos años se tienen un precio bastante bastante elevado por la ubicación donde se encuentran y se conocen como las gemas y cada torre tiene un color diferente dependiendo el nombre de la gema que le dieron a cada uno de ellos acá vamos a entrar al sector de majas para que vayan viendo qué es lo que es esto acá están también algunas concesionarias de autos y esta grupo que es peyote mazda y susu estas tiendas max está también el restaurante san martín que es muy muy conocido acá en el país es un restaurante muy bueno la verdad no es tan caro o sea más o menos con 15 dólares puede comer una persona les digo el precio en dólares porque pues los programas están enfocados hacia personas que están fuera de guatemala que en guatemala pues prácticamente pueden ir a conocer o personas del interior más o menos con 100 125 a 150 quetzales creo que se come actualmente en miraflores ahorita antes de recorrer majas vamos a recorrer aquí canal 3 que ahora es canal 3 y 7 porque las antiguas instalaciones de canal 7 en zona 15 quedaron sonora y otras radios ya no quedaron la parte de televisión acá residenciales 5 que es de parte de zona 11 acá a su derecha están las instalaciones de canales 3 y 7 yo antes cuando estaba trabajando en otras cosas venía mucho entrevistas acá a los programas de televisión por supongo bien las instalaciones por dentro ahorita vamos a dar acá una vuelta en 1 que auto sanatorio acá todo lo que van a ver se llama majadas porque es el sector de majadas acá avance un poco para este lado solo para dar la entrada de este edificio las gemas que son los tres edificios residenciales 5 también está acá que está en la zona 11 no sé por qué se llama residenciales 5 imagino que a ver o no sé dónde quedarán los otros cuatro la garba estas son las torres que les decía son muy nuevas también acá está el colegio capullés que es un colegio muy conocido y también de muy alta formación estudiantil o sea realmente tienen un gran nivel estos chicos que se gradúan de acá acá pueden ver esto que les decía acá es donde estamos llegando al colegio a su izquierda el colegio capullés acá hay otras colonias siempre estas colonias todas son privadas aquí digamos que es de un sector de poder adquisitivo un poco alto o sea acá ya no es clase media quien vive acá voy a dar vuelta porque ya no podemos entrar aquí dice guatemala country club que es para que lo conozca entonces estas áreas como les decía si ya es de poder adquisitivo alto 2 2 2 3 3 2 3 2 Acá en esta colonia que vimos allá al fondo, si ustedes entran ahí, o sea realmente por rato se olvida uno que está en Guatemala, o sea son realmente colonias muy cuidadas, muy bonitas, de muchísimo lujo. Acá estamos regresando al sector de Majadas para que vayan conociendo un poco como se ve la ciudad, en estas áreas que son más de comercio, que están más cuidadas que otras áreas que hemos visitado. Acá está el primer centro comercial, que este se llama Plaza Sauret, se llamaba antes, ahora creo que se llama Plaza Majadas. Esto es Plaza Majadas, aquí hay una videolotería acá, por qué no sé, pero hay varias escuelas de Karate, incluso aquí estaba la escuela de Karate, que creo que la acaban de mover de Shelly García, que ya estuvo participando en Karate 2, representando a Guatemala en las Olimpíadas, también, y hay una escuela de Kempo muy buena, National Karate, realmente en un nivel, ellos tienen campeones mundiales y torneos de Kempo. Aquí está Sears, tenemos creo que solo dos Sears, o este creo que es el único Sears que tenemos acá en Guatemala, y no es tan grande como los de Estados Unidos o los de México. Sigue siendo para comprar muebles, para comprar cosas para el lugar, ropa, ropa de todo tipo. Aquí está Fridays también, y esta es Majadas 11, que está aquí, porque se llama así, porque están aquí en Majadas 11, en la zona 11. Acá hay cines y restaurantes, principalmente. Aquí esta área donde estamos pasando es el área de restaurantes. Y aquí estamos pasando, vamos a dar la vuelta por ahí, para que vean que ahí es Majadas. Este también es el Club Majadas. Acá pueden comprar ustedes una membresía, tiene canchas de tenis, piscina y salón de eventos, que es donde regularmente se hacen fiestas de bodas, 15 años y esas cosas. También hay unas canchas de fútbol acá, si mal no recuerdo. Acá también está Jack's Place de zona 11, que es un bar muy conocido acá de la ciudad. Acá está también Centro Majadas, como les digo, prácticamente acá todo se llama Majadas, que es donde está TecniScan, que es prácticamente un laboratorio, el más grande de los privados. Es un laboratorio privado. Acá se llama solo Majadas, que este laboratorio es donde se hacen resonancias magnéticas y todas estas cosas que a veces no están en el sector público o en el sector público. Realmente es casi imposible poder conseguir una cita. Entonces es una manera privada para aquí en TecniScan. Es uno de los laboratorios más grande. Este también está O'Fillipos. Este fue el primero. También está aquí un restaurante de carnes. Este no es el portal de la Hacienda Real, se llama este. Hacienda Real, también para comer. Como les digo, en esta área de Majadas van a encontrar muchísimos restaurantes. O sea, eso sí, es un área donde van a encontrar comida de prácticamente cualquier lugar que les guste, restaurantes de todo tipo. Hay comida italiana. Ahí en Majadas once está Te Fratelli, está la Cantina, que es comida mexicana. Está Fisco Griego, que es comida americana. Y ahorita si se dan cuenta en esta área, pues no hay tanto tráfico como veníamos sobre el periférico. Por cierto, acá vamos a ver Lai Lai, que es un restaurante de comida china. Que este es el único de Lai Lai que creo que tienen el segundo nivel hot spot, que es un restaurante de sopas ramen. Realmente es muy económico y es muy bueno. Van a encontrar una de las mejores ramen del país. Yo lo voy a comer aquí varias veces. Y aquí también están Los Cebollines, que es un restaurante de comida mexicana. No es tan picante como la comida como tal en México. Es un poco más gourmet, pero sí realmente es muy, muy bueno el restaurante. Y es de mucha tradición. Está como desde los años sesentas en Guatemala. Cualquiera que haya vivido en Guatemala se recordará de esto. Acá esto que ustedes miran como bodega grande, es parque. Es un lugar que se usa para conciertos. Acá va a venir Franco Escamilla. No hace mucho ahí. Ahí se hacen conciertos de todo tipo. Viene cada artistas. Tiene parqueo. Entonces esta área es acá por las noches. Casi siempre hay eventos en ese lugar. Hacen... Ahorita vi un evento de un banco por la hora del día. Se hacen eventos de conciertos, conferencias, ferias de autos, ferias científicas. Todo eso regularmente se ha venido a este sector de majadas. Ya partiendo hacia el otro lado, que ya no es tanto parte de majadas como tal. Aquí hay otro centro comercial donde está el restaurante Sarita. El restaurante Sarita vende comida más tipo casera, tipo comida nacional. Ahí pueden comer. Aquí está Aulet Max. También está Walmart. Este fue el primer Walmart que hubo en Guatemala. Voy a dar la vuelta en este redondel solo para ver si lo logran ver. Que esto fue... Este fue nuestro primer Walmart. Esto era parte de Corporación Pais. Que Pais era, digamos, la centra de supermercados más grande. Aquí habían puesto algo que se llamaba Hiper Pais. Que era como un país así súper grande. Y eventualmente compraron acciones y lo transformaron en Walmart. Y este fue el primer Walmart que vino aquí a Guatemala. Eso ya habrá sido hace unos 25 años para que se den una idea. Y aquí vamos a ir a ver a otro centro comercial. Prácticamente estos centros comerciales uno se guía porque le dice, mire, ¿dónde es? Ah, ¿dónde está Sarita? Yo no entiendo. Ah, mire dónde está Te Fratelli. Ah, mire cerca de los cebollinos. Yo entiendo. También ahí está Procasa que es una venta de carne muy conocida acá de la ciudad capital. Y estos son parte de lo que es la parte comercial de majadas y cosas que pueden ver aquí. Un video realmente corto. Espero les haya gustado y conocido para que miren esta parte ya más comercial y más bonita porque ahí va a haber colonias un poco más populares en los otros recorridos. Pero acá sí ya hay un poco más de lujo, lo que puedan ver, tiendas y esas cosas. Gracias por verme. No se pierdan el próximo programa. Vamos a estar recorriendo la zona 11. Espero les haya gustado este pequeño recorrido. Gracias por ver el video. Gracias.